Muy buenas familia, bienvenidos, nuevo vídeo en el canal, hoy vamos a hablar de switches, probablemente de dos de los switches más de moda ahora mismo y que bueno, pues a la gente más le están gustando y además yo creo que con razón, tenemos aquí un par de switches muy interesantes nada más y nada menos que los Gathiu Boba en su versión silenciosa y en su versión, bueno pues, toki, ¿no? Como podríamos decir que es, bueno, pues los que, los táctiles sonoros, en este caso además ultrasonoros y ultratáctiles y ultratodo Muchos de vosotros cuando oís el nombre de Outemu, pues os viene a la cabeza pues los típicos Outemu Red que calzan muchos teclados de gama baja, gama media y bueno, pues tenemos un poco relacionado ese nombre pues con switches pues pobres, ¿no? Con switches bastante, bastante normalitos por decirlo de alguna manera, pero lo que quizá muchos de vosotros no sabéis es que Outemu, bueno, pues tiene algunos switches de gama alta y bueno, pues tiene una submarca podríamos decirlo, que es Gathiu, que bueno, pues tiene una pequeña línea de switches, no es muy grande creo recordar que son 6-7 switches como mucho, distintos, que están considerados switches de gama bastante alta estamos hablando de un switch que comprado en cantidades pequeñas puede llegar a salir prácticamente a un euro cada switch y bueno, pues lo que vamos a ver en este vídeo es si estos switches merecen la pena y como son, ¿no? Aquí estáis viendo la versión Toki, como digo, y la versión silenciosa y los vamos a comparar, bueno, pues quizá con sus equivalentes baratos, ¿vale? En este caso serían los Faker Panda, los Faker Panda ya sabéis que es una versión barata de los Holy Panda aún siendo una versión barata de estos switches, de los Holy Panda, son unos switches perfectamente válidos de hecho, probablemente si no sois usuarios súper avanzados de teclados mecánicos si os ponen un Faker Panda y un Holy Panda y os dan a probar, no sabríais prácticamente decir cuál es cuál casi con toda seguridad, ¿eh? Y eso en cuanto a la parte Toki, ¿no? Por así decirlo Pero en la parte silenciosa los vamos a comparar con los Kyle Box Silent, ¿vale? Silent Box Brown, perdón Unos switches que son bastante baratos, pero que son unos de los mejores switches silenciosos del mercado Es verdad que los hay mejores, pero, bueno, relación calidad-precio, digamos, que son unos switches bastante interesantes Aquí estáis viendo una keycap de Baby Yoda y una keycap de Stunt Trooper Aprovecho y hago un poquito de spam En la descripción de este vídeo os he dejado dos enlaces por si queréis comprar estas keycaps, ¿vale? Os dejo ahí dos enlaces por si los queréis comprar, pues que les echéis un vistazo Que así de paso pues estaréis ayudando un poquito al canal Dicho esto, bueno, pues en este caso vamos a estar probando los switches de 62 gramos, ¿vale? Con muelles de 62 gramos Estos dos están disponibles en versión 68 gramos A mí me parece demasiado duros para mi gusto Pero bueno, que sepáis que tenéis esa opción En mi caso, 62 grados, como digo Grados no, perdón Gramos, creo que he dicho grados más de una vez Pero quería decir gramos Vamos a empezar, si os parece, por la versión silenciosa De los Gathieu Boba Que los estamos viendo aquí Bueno, pues esta sería la versión un poco compatible con RGB, ¿vale? Hay otra versión de este mismo switch En el que todo lo que es el housing Tanto el bottom, como estáis viendo, como el top Bueno, pues sería rollo milky, ¿vale? Para que lo sepáis Pero bueno Este switch silencioso Vamos a... voy a abrir uno Viene... Se dice, se comenta Que no es necesario lubricarlos ¿Vale? Porque vienen con una pre-lubricación Que en principio es bastante buena Este es un switch Fijaos Que es muy silencioso Tal y como viene de serie Lo estoy... Aunque a lo mejor no se esté escuchando Pero está completamente pegado al micro el switch ¿Vale? Así es como viene de serie Que le tengo que dar fuerte, fuerte, fuerte Para que se oiga Como os digo Viene con una pre-lubricación Que no está nada mal Aún así Bueno, yo he lubricado también uno ¿Vale? Voy a coger El muelle Voy a coger el muelle Y aquí Esta parte de aquí A lo mejor no se está viendo mucho ¿Vale? Pero bueno Viene con... Creo que sí que se puede llegar a apreciar Viene pre-lubricado ¿Vale? Lo que es la parte baja Y la parte alta Del muelle Dentro de lo que es el... Dentro de lo que es el housing No se aprecia Una lubricación Ni media Ni baja Ni nada de nada Si os soy sincero ¿Vale? Y lo que sería el stem Aquí estáis... Al ser blanco Se va a apreciar poco Pero bueno Creedme No tiene... No tiene ningún tipo de lubricación Más allá de lo que se le haya podido Digamos Pegar quizá Por así decirlo Con el muelle ¿Vale? De la lubricación que pueda tener Con el muelle Voy a intentar A ver si logro enfocarlo ¿Vale? Ahí estáis viendo perfectamente ¿Vale? Se ve un poco... Porque como es blanco ¿Vale? No se distingue mucho Pero bueno Ahí se debería... A ver... Ahí... Ahí se debería... Deberíais de estar viendo Esta parte de... Esta parte de aquí ¿Vale? Estas gomitas Que son... Bueno... Pues el mecanismo habitual ¿Vale? En todo lo que es esta franja Es el mecanismo habitual De silencio ¿Vale? Se pone una especie Como de goma Que lo que hace es que no... Que tape el ruido ¿Vale? Por así decirlo Vamos a ver Si ahora Esto quiere enfocar Aquí debajo Sería importante A ver... Aquí... Vale... Perfecto Ahora ya estamos... Ya estamos... Nice ¿Vale? Y aquí lo que estáis viendo Es... Bueno... Pues lo que son Las patitas Las patitas las vais a ver mejor En este ¿Vale? En el Toki Son exactamente iguales Lo único que... Bueno... Pues... Al no llevar las gomas Digamos que... Bueno... Pues no... No hace ese efecto De silencioso Como veis... Bueno... Pues es un... Es un switch Bastante interesante Con una... Con una patita central Bastante corta ¿Vale? Eso ayuda también A que se silencie bastante En la parte de abajo No tiene ningún tipo De goma ¿Vale? Así que... Bueno... Digamos que la única insonorización Que es muy buena Como habéis visto Bueno... Pues proviene un poco De... Eh... Lo que son Las patitas Eh... Engomadas Que lleva En cuanto a lo que es El top housing Bueno... Pues como estáis viendo Eh... Va bastante encerrado Lo cual... Bueno... Previene bastante El... El wobble ¿Vale? Que no... No tenga mucho Movimiento Lo que es el stem Que también... Pues oye... Eso favorece A que no Eh... Haga ruido Y bueno... Pues ya veis Que tiene... Es... Este tag... Este también es ultra táctil ¿Vale? O sea... Tiene... Si os fijáis Tiene... Además ahí lo vais a ver Muy bien Si os fijáis Tiene ahí Un doble recorrido Bastante pronunciado Eso lo consigue Con... Con las patitas Del stem Que tienen una inclinación Súper pronunciada ¿Vale? Eh... Bueno Pues vamos a probar Un poco Cómo sería El sonido Eh... Estos dos están lubricados Y estos dos No están lubricados ¿Vale? Así que vamos a ponerle Una keycap Normal y corriente Una keycap de La verdad es que no recuerdo Si es PBT o es ABS ¿Vale? Boba Kyle Ambos silenciosos Juzgad vosotros mismos ¿Vale? Esto es Sin lubricar Ahora Lubricados Boba Kyle Y ahora Bueno Pues la La comparación De sin lubricar Y lubricado Del Boba Y del Kyle Como veis La diferencia Entre los Boba Sin lubricar Y lubricados No es excesivamente grande Es mucho más grande En el caso del Kyle Se nota bastante más ¿Merece la pena lubricar Estos switches? Yo probablemente Lubricaría los muelles De una manera habitual Porque si he detectado Que a pesar de que Vienen pre-lubricados Si tienen un poquito De ping Los muelles Si nos acercamos Al oído El switch Si se llega A escuchar Un poquito De ping Lo que significa Que teniéndolo En un teclado Y estando escribiendo Muy probablemente Termináramos Notándolo Así que Yo si fuera vosotros Lo único que lubricaría De este switch Sería el muelle El resto No creo que merezca La pena De hecho Ya sabéis Que con los switches Táctiles Tenemos que tener cuidado De no lubricar Las patitas Para no perder Tactilidad Y aún así A pesar de yo Haber tenido bastante cuidado Si es cierto Que noto Un pelín menos Lo que es La sensación táctil Del No lubricado Al lubricado Así que Bueno Yo mi recomendación Sería esa Que si lo vais a lubricar Solo lubricarais Los muelles Porque creo que es Lo único Que merece la pena En cuanto a la versión Toki La versión No silenciosa De estos switches Como os digo Son switches Que son Hiper táctiles Lo que significa Que Aparte De De Una Tactilidad Increíblemente Grande Hay que decir Que estos switches Están pensados Para sonar Y además Suena muy bien Vamos a ver Un Vamos a ver Un Un switch Por dentro Como veis aquí Fijaos Que aquí si viene Mucho más lubricado El muelle Vale Es cierto que En este No se nota Apenas nada Por no decir nada El ping Pero si os fijáis Viene muchísimo Más lubricado Así que estos No es necesario Lubricarlos Vale En la parte En la parte Baja Del Hosing Vale El bottom Hosing Bueno Pues la única Lubricación Que tiene Es un poco La del La del Muelle No tiene Nada En los En las Columnas Laterales Etcétera Etcétera Así que Bueno Pues si Si vais a lubricarlo A lo mejor Puede merecer Un poco La pena Si veis La parte Superior No tiene Ninguna Lubricación La lubricación Se limita A la parte Inferior Del Stem Aquí Si veis Aquí si que se va a ver Mucho mejor Yo creo que no hace falta Ni hacer Más foco Aquí se está viendo bien Como veis Tiene unas patitas Que están Muy muy marcadas Tiene este Doble recorrido Vale Lo tiene muy muy marcado Y eso hace que La sensación de Tactilidad De este switch Sea exagerada Este es un switch Super Hiper táctil De los más táctiles Que yo he podido Catar Y os digo Que os tienen que gustar Mucho Esa sensación De tactilidad Si queréis Algo más parecido Por irnos un poco Al extremo Si queréis algo más parecido A un Cherry MX Brown Este Probablemente Os vaya grande En cuanto A sensación De tactilidad Se refiere Porque ya veis Lo sumamente Marcado Que tiene El recorrido Este Este switch En cuanto A A lo que es El El housing Bueno pues Los materiales Que utiliza Hace que Sea muy poco Scratchy Que rasgue Muy poquito Si os fijáis No tiene No tiene Ningún Ningún sonido De rasgadura Y el muelle Es indetectable Así que Yo estos En concreto No los lubricaría Nada No creo que Les sea necesario Aún así Para la prueba Bueno pues Tenemos aquí Lubricados Tenemos un Feker Panda Lubricado Y tenemos un Boba Lubricado También Para que Bueno pues Veáis un poco La diferencia Estos Estos De los laterales No están Lubricados Igual que En el caso Anterior Obviamente Venimos de unos Switches Silenciosos Entonces estos Van a sonar Muchísimo Pero bueno A mi personalmente Si un switch Suena bien No me importa Que suene Vamos a ver Como suena La versión Sin lubricar De el Boba Como veis Tiene bastante Sonido Pero bueno Es esperable La pulsación Es muy Pronunciada Pero es muy Redondeada Tened en cuenta Que este Feedback Táctil Que tiene Este switch Es un Feedback Muy redondeado Así que No se hace Brusco El escalón No es No es duro Es muy redondeado Pero la sensación Táctil Es muy Pronunciada Eso sí Versión Ya os digo Sin lubricar Versión lubricada Perdemos un poquito De sensación Le pasa lo mismo Perde un poquito De tactilidad Al lubricarlo A pesar de haber tenido Cuidado con las patitas Pero es muy fácil Que un poquito De lubricante Se vaya Y perdamos un poquito De tactilidad ¿No? Aún así Sigue siendo Súper táctil Mucho más táctil Que el Fekker ¿Vale? Que el Panda Y ya os digo A nivel de sonido Estaréis viendo Que Bueno Estaréis escuchando Mejor dicho Que La versión sin lubricar Tiene un toque Un poco Más agudo Y la versión Lubricada Un poquito Más grave Lo comparamos Ahora con los Fekker Panda Sin lubricar Si os fijáis El Fekker Panda Tiene un sonido Que también es muy Toqui Obviamente Pero Tiene un sonido Como más Plástico Más plasticorro Este es un sonido Más elegante Podríamos decirlo Y las versiones Lubricadas La versión Lubricada Como veis Tiene un tono Un poco Más Más grave Y Fijaos Lo que os digo Fijaos La diferencia Que hay De sonido Comparando El no lubricado Con el lubricado De un Panda El sonido Personalmente A mi me gusta Mucho más El sonido Lubricado De un Panda Que el del Boba Sin lubricar Pero Es verdad Que el Boba Tiene una sensación Táctil Mucho más Pronunciada Que los Panda ¿Vale? Feker Panda Drop Panda Holy Panda Glorious Panda Sumuela Panda ¿Vale? Y bueno Pues Compitiendo en la misma Liga Pues ya veis Que vais a tener Donde elegir La diferencia Pues como os digo En cantidades pequeñas Para un teclado 65% Viene a ser Unos 40 y pico euros 47 euros Más o menos Hacernos con los Con los Boba Sin embargo Bueno Pues los Kyle Y los Feker Panda Alrededor de 20 Entre 25 y 30 euros Más o menos Yo creo que podemos Encontrar Packs De switches Con la cantidad Necesaria 70 switches ¿Vale? Para hacernos un 65% Así que bueno Pues ahí vais a tener Que elegir Vosotros Lo que más Os conviene Yo he hecho Un análisis Lo más Objetivo posible Para que podáis Ver Escuchar Mejor dicho El sonido De cada uno De ellos Me gusta mucho La sensación Táctil Que tienen los Boba Y de hecho Son unos switches Tanto los silenciosos Como los Toki Que vamos a escuchar Dentro de muy poquito En el canal Porque se vienen Un par de montajes Bastante interesantes Y en cada uno De los montajes Voy a utilizar Uno de los Boba Diferentes Así que No olvidéis Suscribiros Pegad un poderosísimo Like a este vídeo Si os ha gustado Si os sirve de ayuda Y bueno Pues creéis que a alguien más Le puede servir de ayuda Pues lo podéis Compartir con vuestros amigos Dejadme vuestros comentarios ¿Cuál de los switches Os gusta más? La versión silenciosa Versión Toki Boba Kyle Drop Bueno Faker Panda Dejándolo en comentarios Chao